Queridos, déjenme decirles que el respeto y el liderazgo positivo que ustedes han tenido y la diferencia se les reconoce. Y esta comunidad hoy en día crece gracias a eso, gracias al compromiso social, gracias a los dirigentes sociales comprometidos con cada uno de sus sectores de esta comuna. Y eso son ustedes. Así que no me queda más que pedirle un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa, me dijo toma tu tiempo pa' lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente que la vida se hace tira cuando menos se lo piense. Tranquila, toma la llave, yo te la doy de regalo, pa' que abre ahí todas las puertas que están cerradas con candados. Un día me dice hola, después yo le digo chao, deja la puerta abierta pa' que entremos sin cuidar. La estructura, ustedes se ponen de acuerdo a quien va a ser el presidente, quien va a ser el comisario. ¿Quién va a ser los que van a estar, los dos que van a estar allá? Ya, pues ven, pónganse de acuerdo, ¿quién viene para acá? ¿De Padre Elba? De Marina. ¿Pero de la Marina a Padre Elba? ¿Quiénes son los dos? ¿El comisario, el presidente, el secretario? Aparte que ellos nos van a cuidar sobre el asunto de la partida de los proyectos, hay que elegir un directorio para las votaciones. Un presidente, un secretario, un comisario y dos vocales. La municipalidad, donde está el director de obra, donde está la arquitecta, y que es mi Molina. Más casi casi han ido a visitar algunos proyectos y han podido conversar con algunos de ustedes, ¿cierto? Cuál es el tipo de proyecto y acotar el proyecto también un poco a los montos, para hacerlo realista. Y dentro de ese contexto, hoy día vamos a resolver cuáles van a ser, ¿cierto? Aquellos proyectos que deben ir en definitiva dentro de lo que es la papeleta de votación. En cada uno de los locales necesitamos que haya, de parte de los vecinos, y en cada uno de los locales, un presidente de mesa, un secretario, un comisario y dos vocales. O sea, necesitamos cinco personas, cinco vecinos, vecinas, por cada sector. En cada uno de los proyectos, que sea lo más representativo en su contenido, ¿cierto? Aquí será preparación, sede de Villarca del Camagüín, o algo por el estilo, y el valor, ¿ya? Si hay mano de obra involucrada, esa memoria se valoriza, ¿ya? O sea, también hay que considerar que tiene un costo valorizado, ¿ya? O sea, en cada uno de los que están presentando el proyecto, tiene un nombre de trabajo, por una parte, me preocupo con las cotizaciones, los formatos, para la postura del proyecto, y la segunda etapa, que es el menor, es que ustedes se encarguen de hacer la dilución de su proyecto. Invitar a sus vecinos, a los amigos que participen en este proceso, porque en definitiva, los proyectos que se acudir en estos fondos, van a ser nuestro proyecto de maripolación. Por lo tanto, aquí busca esto, ¿cierto? La participación de la comunidad, para poder resolver temas que sean en su interés. Estamos en la etapa cúlmine y más importante de lo que es el proceso de presupuesto participativo, en el día de la votación. Como si ustedes pueden observar y se les darán cuenta en el video, con un día de lluvia nuevamente. Estamos un poco ansiosos y desplazantes para ver los resultados de este presupuesto, porque en definitiva es un proceso. Hoy día es el día más importante de un proceso que comenzó hace dos meses atrás, y esperamos que la gente tome este programa y este día de votación como un acto democrático, donde puede expresar, donde puede manifestar y puede consolidar su opinión en términos concretos con respecto al desarrollo de un territorio. Y en este caso, esperamos que Isla Negra y el Quisco entero, y los ocho territorios del Quisco, puedan expresarse y lograr una participación mayor que la de Leña Masao. El año pasado también fui parte del proceso porque me interesan operar en estas iniciativas que hacen participar a la gente, insisto. Lo necesito para la gente, insisto, para la participación ciudadana, porque el camino es insisto para buscar buenas soluciones. Nosotros ya llevamos segundo año consecutivo trabajando en los procesos de nuestro presupuesto participativo, y es un bien para la comuna, si no hay nuevos personajes. Digamos, los proyectos que presentan a la gente son institutos que les nacen. Así que yo invito a la gente a participar con nosotros, porque ya, mientras más que ni se tengamos, nos mantenemos a futuro con mayores. Bueno, esperamos que esta instancia de participación, con contacto con más gente que el año anterior, es decir, una meta, una propuesta que se ha planteado desde el municipio, esta es una instancia importantísima de participación ciudadana, en la cual la comunidad ha destinado los recursos a distintas iniciativas, las cuales van en directo mejoramiento de su calidad de vida, de sus sectores, y el beneficio para ellos. ¡Gracias! 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 Yo le doy una de los proyectos participativos para que apoyen a Dracca Magrida, por el problema que tenemos en el interior del acero, las puertas están sin chapa, la electricidad está en mal estado, así que esperamos y pedimos a la gente que vote por mi nombre de esto y que también vote por el proyecto de los ricos y de cerrillos, que está maleado por ellos, así que suerte para los clientes. Desde aquí estamos esperando a todos los vecinos, para que se hagan presente, con lluvia, con tormenta, con lo que sea, así que se hagan presente acá porque es una cosa que nos va a servir a todos. Hasta tarde y temprano todos vamos a hacer uso de la sede social, así que es muy importante que todos participen en este proyecto tan importante que nos da la municipalidad. ¡Gracias! 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 Realmente estoy súper agradecida de toda la persona y no quiero perjudicar a nadie! Tal vez voy a... si puedo compartir mi premio yo lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer para los jóvenes, no lo voy a hacer como para los animales, porque igual se se emociona, gracias Señor, porque todo lo que yo hago siempre lo hago de corazón, nunca lucro con los animales ni con el amor que la gente le tiene a los animales y claro que eso quiero demostrar vivía muy, muy agradecida te lo juro que nunca creí que era un animal entonces ahí fue nunca no puedo creerlo no necesité ni alianza no necesité aliarme con nadie porque el trabajo que llevo nueve años se demuestra aquí gracias a todos los que están gracias no necesité aliarme con nadie pero no necesité aliarme con nadie y el mar que está aquí no necesité aliarme con nadie pero no necesité aliarme con nadie que le voy a pedir nuevamente a la alcaldesa que pase adelante para ser entera de estos recursos y le voy a pedir en el primer grupo que la guía acompañe la señora Monsejarma y la viante para que tengamos recursos importantes para su proyecto recordá que los recursos requisitos del orden de los 500 y un 7 bodega May-Pumay llegan a pasar los dirigentes de la funda de vecinos a recibir los recursos el aplauso también para ellos una guía en el sector de Quisco Norte con su iniciativa Juegos Infantiles Asiento Máquinas de Ejercicio para la Plaza Nueva Aurora Móvil 3 millones y medio de pesos destinados a mejorar las condiciones de un sector importante de Quisco Norte y que sabemos no solo beneficiará a la Junta de Vecinos por Día sino a todos los habitantes del sector Oriente de Quisco Norte Música 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 Música